Primero lo vamos a tocar, luego te explico detalladamente cada parte de esta bonita canción Más o menos como nos sale, ¿ah? Soy uno más en tu vida Un pasajero en tu camino Soy uno más en tu vida Un pasajero en tu camino Puedes dejarme donde quiera Si ya no tienes sentimientos No importa aquí o más allá Que para mí todo es lo mismo En el camino del romance Soy un viajero en tu destino En el camino del romance Soy un viajero sin destino Una palabra amorosa Una caricia Ahí me quedó Aunque después no me pagué Así es mi suerte conocida Una palabra amorosa Una caricia Ahí me quedó Aunque después no me pagué Así es mi suerte conocida Bueno y aquí ya se repite la parte del punteo de introducción Entonces la canción más o menos Es de la siguiente manera El acorde principal de esta canción Sol menor es el acorde principal de esta bonita canción Entonces vamos a empezar con el punteo de introducción Que empieza en la segunda cuerda El traste número Traste número 13 Hace lo siguiente Mira, mira muy bien Estoy en el traste 13 Ahora me voy al traste 14 Estoy en la segunda cuerda Repito Segunda cuerda Traste 13 Ahora segunda cuerda Me voy hasta el traste 14 Voy a hacer lo siguiente Mira 13 Perdón, perdón Me voy hasta el traste 15 Traste número 15 Este es el traste Entonces repito nuevamente Traste 13 Segunda cuerda Y me voy hasta el traste número 15 Traste número 15 Entonces debe sonar así Una vez que damos el traste 15 Retornamos al traste número 13 Entonces debe sonar ahí Así 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 debe sonar Ahora nos vamos a la tercera cuerda Traste 15 ¿Ya? Tercera cuerda Traste 15 Debe sonar así Entonces así debe sonar así ¿Ya? Luego de hacer Tercera cuerda Traste 15 Retornamos a la segunda cuerda Traste 15 Pero para llegar A la tercera cuerda Traste 15 Hacemos lo siguiente Jalamos desde las Te das cuenta Que el guaynito jala Siempre trata de No toca No toca No se va de frente De la nota Jala Desde un tono anterior ¿No? Desde la En esta oportunidad Estamos haciendo Estamos jalando Desde la segunda cuerda Traste 13 Hasta llegar al traste 15 Entonces debe sonar así ¿Ya? Mira Mira como jalo ¿Ya? Luego que hacemos esto Hacemos lo siguiente Ahora vamos a poner El dedo En la primera cuerda Traste número 13 Y manteniendo La segunda cuerda Pisando el traste Número 15 Entonces debe sonar así ¿Ya? ¿Ya? Así debe sonar Ya De nuevo Entonces vamos a repetir Esta parte ¿Ya? Luego que hacemos Esta parte Que pisamos dos cuerdas A la vez Primera y segunda cuerda Hacemos lo siguiente Hacemos la misma jugadita Ahora nos trasladamos Solo a la segunda cuerda Desde el traste 13 Hasta el 15 Luego retornamos Al traste 13 Y ahora nos vamos En esta oportunidad Al traste número 11 ¿Ya? Mira Entonces repito todo Esta parte No olvides Estoy en la segunda cuerda La última parte Que te mencionaba Es la segunda cuerda ¿Ya? Luego de hacer Esta posición Hacemos la tercera cuerda En el traste número 12 Vamos a hacer Tercera cuerda En el traste 12 Y la segunda cuerda En el traste 11 Vamos a mantener Las dos cuerdas Pisando a la vez Vamos a pisar Tercera y segunda cuerda Debe sonar así Desde la tercera cuerda Hasta la segunda cuerda Mira Lo voy a acercar más Para que te des cuenta ¿Ya? 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 ¿Pero? ¿Ya? 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 Luego que hacemos Esta posición Nos vamos a la segunda cuerda Manteniendo Pisando la segunda cuerda En el traste 11 Con la tercera cuerda En el traste 13 Perdón, perdón Con la tercera cuerda En el traste 12 Vamos a jalar La segunda cuerda Hasta llegar Al traste 13 Debe sonar así No te olvides Mantén pisada La segunda cuerda En el traste 11 Con la tercera cuerda En el traste 12 Y ahora vamos a jalar La segunda cuerda Hasta el traste Número 13 ¿No? ¿Te das cuenta Cómo no mueve Esta posición? ¿Ya? Y repetimos ¿Ya? Para que suene Un poco Diferenciado Hacemos lo siguiente Mira cómo jala ¿Te das cuenta La diferencia? Mira cómo sale así Y ahora Mira cómo sale diferente Estoy jalando Desde medio tono Antes En esta misma posición ¿No? Esto hace dos veces Y al final hace Una escala Que parte Desde la tercera cuerda Traste 12 Luego se va El traste 14 15 Luego segunda cuerda Traste número 13 Luego segunda cuerda Traste 15 Luego primera cuerda Traste 12 14 Y 15 Nada más Entonces repito Todo En cámara lenta Mira mi dedo Mira mi dedo Primera cuerda Segunda cuerda Mantengo pisado Traste 15 Y la primera cuerda Va a también pisar El traste 15 Entonces La dos Primera y segunda cuerda Pisando el traste 15 Y acá cambia Acá estoy pisando Primera cuerda Traste 14 Manteniendo la segunda cuerda En el traste 15 Y ahí empieza a cantar Muy fácil es esta parte Soy uno más Soy uno más En tu vida Un pasajero En tu camino Como repito El acorde principal De esta canción Es en sol menor Entonces Soy uno más En tu vida Cuando empieza a cantar Empieza en el acorde La sostenido La mano derecha Del guaynito No te olvides Que puedes hacerlo De la siguiente manada O puedes Enfocar Enfocar El sonido principal En un bajo Te acuerdas Si enfocas Si pones La mayor sonido La mayor potencia En el bajo Un poquito más rítmico Pero ahorita Vamos a enfocarnos En todo caso En los acordes Acorde La sostenido mayor Hay uno más En tu vida Un pasajero En tu camino Un pasajero Aquí hace fa mayor Ahora regresa El acorde La sostenido mayor Aquí hace un pequeño Adorno Muy clásico Esto lo repito Varias veces Segunda cuerda Traste número 6 Hasta llegar Al traste número 8 Luego primera cuerda Traste número 5 Hasta el traste número 6 Nada más Y retorna al acorde La sostenido Mayor Acá repite los acordes La sostenido mayor Con fa mayor En la segunda parte Ya cambia Puedes dejarme donde quiera Si ya no tienes sentimientos Aquí se hace La sostenido Con fa mayor La sostenido Y se va Al sol menor Entonces Entonces como sería Puedes dejarme donde quiera Si ya no tienes sentimientos Cuando dice sentimientos Sol menor No importa Aquí Acá es lo mismo Ya Que para mí Es lo mismo Que para mí Todo es lo mismo Igualito Si quieres En esta parte También puedes hacer un adorno Para mí Todo es lo mismo Te das cuenta Está haciendo La misma escala Que hace acá Lo mismo que te expliqué En la parte de introducción Está haciendo La parte grave En esta oportunidad Está empezando De la sexta cuerda Traste tres Luego traste cinco Seis Luego quinta cuerda Traste tres Y cinco Luego cuarta cuerda Traste dos Traste cuatro Y traste cinco Esta parte Jala Re sostenido Perdón Perdón Esta parte Se Mira Re séptima Y sol menor Y ahí repite Básicamente Ahí se va En el camino Del romance Cuando hay Viajero Sin destino Y aquí repite Los mismos acordes Prácticamente De la parte inicial En el camino Del romance Soy un viajero Sin destino Y aquí es Los mismos adornos Todo se repite Prácticamente Los acordes Solo cambia la letra Una palabra Amorosa Una caricia Ahí me quedo Bueno Y ahí ya viene La parte del punteo Y es prácticamente Lo mismo que De la introducción Espero que les haya gustado Chao 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 Chao